Jesús, al leer Tu Palabra Puedo ver Tu voluntad Cuando anduviste en la tierra Tú la viniste a mostrar Al sanar a los enfermos A los ciegos vista da Tú limpiaste a los leprosos Pudo el sordo escuchar Y a cada paralítico Le hiciste caminar Jesús de Nazaret Lleno de gloria y poder Anduviste haciendo bienes Y quitaste la opresión Que tenía puesta Satanás En la humanidad Restauraste cada vida En ellas pusiste paz Pues sólo Tú la puedes dar Jesús, en la cruz del Calvario Derrotaste a Satanás Tú llevaste ahí el pecado De toda la humanidad Nos libraste del infierno De la muerte espiritual Nos ha dado vida eterna Gozo, paz, felicidad Y cumpliste nuestra vida Tu perfecta voluntad Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Lleno de gloria y poder Anduviste haciendo bienes Y quitaste la opresión Que tenía puesta Satanás En la humanidad Restauraste cada vida En ellas pusiste paz Pues sólo Tú la puedes dar Restauraste cada vida En ellas pusiste paz Pues sólo Tú la puedes dar Pues sólo Tú la puedes dar Pues sólo Tú la puedes dar ¡Gracias! Tres de la vida